¿Cuáles son las que ahora? ¿Ustedes pueden partir? Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Empezamos hoy, 360, hablando con el cambio del candidato del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, con respecto al proceso de paz. Zuluaga, que en un principio anunció que si ganaba, lo suspendería, pasó a decir que si lo continuaría, pero con condiciones. Oscar Iván Zuluaga se vio obligado a modificar su planteamiento para poder recibir el apoyo de su ex rival Marta Lucía Ramírez, candidata del Partido Conservador, en la primera vuelta de las elecciones. ¿Qué tan cierta es esta promesa? ¿Y por qué el candidato presidente Santos dice que esto no es más que una jugada electoral? Hoy debate en 360. Y también hablaremos de las nuevas alianzas que se han realizado y otras que se están cocinando para que algunos que son más que vender el alma a Zuluaga o a Santos. La Unión Patriótica ya oficializó su adhesión a la campaña reeleccionista por el tema de la paz. Lo mismo estaría por hacer el antiguo PIN, hoy llamado Opción Ciudadana, y así muchas otras. ¿Qué se viene con esas alianzas y cómo han impactado las encuestas? Debate hoy en 360. Y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer dar la bienvenida hoy en 360 a María Victoria Llorente, a Sergio Araujo, a Luis Celis y a Fabio Humar. María Victoria, señores, qué placer. Gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, como siempre. Muy amable por la invitación. Es bueno escuchar a los analistas, es bueno escuchar a quienes conocen los temas desde otra perspectiva y ven las cosas sin estar en la política metidos en el Congreso o ocupando un cargo público. María Victoria, ¿cómo ve usted este cambio, este tema de Zuluaga y la paz? El presidente Santos dice que esto es cínico, que esto es una jugada electorera. ¿Usted cómo lo ve? Pues bueno, yo no le voy a poner calificativos porque yo quisiera creer realmente que es un cambio. Pero si uno lee detenidamente el contenido y los puntos, digamos, de las condiciones que se ponen, la verdad es que yo lo que veo es que esto es un sí, pero no. O sea, le juega la paz, pero no le juega realmente al proceso de paz. Luego, yo tengo realmente mis dudas acerca de ese cacareado cambio. No creo que haya ningún cambio. No lo cree. No. Sergio, bienvenido. ¿Usted cómo lo ve? Gracias, Asán. Bueno, yo tengo una perspectiva clara de lo que es el planteamiento de Óscar Yanzuluaga. Lo que se ha dicho es que debe haber una paz, sí, pero una paz desde el Estado a un grupo alzado en armas, no una paz prácticamente de Estado a Estado. Lo que plantea Óscar Yanzuluaga es una paz sin claudicación del Estado y de la forma como está concebido toda la organización de la sociedad por la que se rigen 47 millones de colombianos. Desde ese punto de vista, lo que ha habido con la candidata Marta Lucía Ramírez es una coalición programática, no un pacto como dice el presidente Santos electorero, sino una coalición programática. Bueno, le tocó a Óscar Iván, digamos, aceptar unas reglas de juego, de lo contrario, Marta Lucía y esos conservadores que estaban ahí, que decidieron al final no irse con Santos, no hubieran aceptado entrar en la coalición final. Digamos que uno en política queda prisionero de ciertas cosas que dicen, por ejemplo, de la frase, daré ocho días. Por supuesto, ocho días es un término simbólico, pueden ser nueve, pueden ser quince, pueden ser veinte. Es importante tener en cuenta que el presidente de la República va a ser elegido el 15 de junio y prácticamente desde el 16 será necesario empezar un proceso de empalme y un proceso de tratamiento del tema de la paz. El tema de la paz es muy sensible, nosotros estamos comprometidos con el tema de la seguridad, con el tema del empleo y la paz es la derivación de todo eso, porque es que la paz hay que mirarla como un conjunto en sus orígenes, no es una cosa que se da por arte de Viri Barloque. Aquí lo que hay que pensar es en que en la negociación con un grupo de seis mil personas o siete mil, que puede ser la Farc hoy en día, va mucho más allá de lo que simplemente se puede llamar paz. Aquí hay un proceso, Lucho, y también quiero retomar palabras que ha dicho el señor presidente Juan Manuel Santos. Dice, esa propuesta, esa posición de Zuluaga es cínica, es electorera porque impone al proceso condiciones imposibles de cumplir. Bueno, usted hablaba de tiempos simbólicos. Tiempos simbólicos, el presidente dijo que eso en 13 meses estaba firmado y mire a dónde vamos. Ahora, ¿usted le crea a Oscar Iván Zuluaga o esto es una jugada electorera? No, yo creo que, comparto con el presidente Santos que el uribismo se ha montado en la paz de manera, de manera, digamoslo, como tabla de salvación. O sea, el sentimiento de paz, el sentimiento de cerrar el conflicto armado, la valoración de esta negociación, así no se haya logrado comunicar adecuadamente al conjunto de la sociedad, es un imperativo. Pero ganaron la primera vuelta, ¿no? Sin ese discurso. Correcto, exactamente. Entonces, yo sí creo que se han montado en el discurso de la paz y en el discurso de esta negociación de manera, pues, un poco oportunista. Pero bueno, digamos que sí sería un paso adelante, como lo ha planteado María Victoria, si realmente el uribismo se compromete con esta paz. Lo que pasa es que yo creo que es muy difícil que un uribismo que ha pensado en la derrota de la guerrilla, que ha pensado en su rendición, sea consistente para adelantar una negociación. O sea, yo creo que el uribismo está más centrado en la idea de que la guerrilla se rinda y los puntos que están aquí son eso. Voy más allá. Es decir, ¿usted cree que si Óscar Iván Zuluaga hipotéticamente gana la segunda vuelta y mantiene este discurso de continuar el proceso, qué dicen los señores de las FARC? ¿Se quedan en la mesa o se paran? Mire, yo quiero decirle que yo deseo profundamente que el presidente Juan Manuel Santos continúe. Pero, si se da la situación de derrota, que sería para el país un retroceso, porque sería volver a ese ejercicio antidemocrático del uribismo. El uribismo es una fuerza que es antidemocrática, que es autoritaria, que está ligada con la criminalidad. O sea, que es lo más reaccionario de este país y lo más criminal está ligado al uribismo. Pero, si se da esa circunstancia de que el uribismo gane por una sociedad que le dé ese mandato, que me parece que, bueno, si ganan en democracia, yo creo que ellos no pueden romper el proceso. Y tendrían que ir a una fórmula que ha planteado las FARC desde el inicio. La única forma de que continúe el proceso es que Óscar Iván Zuluaga acepte la fórmula que ha planteado las FARC desde ese bilateral del pueblo. ¿Usted ve eso posible? Y además comparte lo que ha dicho Lucho Celis cuando se resiere al uribismo y la posición que tiene en el país. Como una fuerza antidemocrática. No, no entiendo cómo una fuerza antidemocrática gana en las urnas. Digamos que la elección de una persona, un presidente, por las urnas, pues es todo lo contrario a antidemocrática, digamos. Ahora, que un presidente llegue y acepte el cese bilateral del fuego, me parece equiparar a un grupo reconocido internacionalmente como terrorista, equipararlo, digamos, a la dignidad del Estado. Aquí no debería haber un cese bilateral del fuego, debería haber un cese unilateral y una entrega de armas, no una dejación como la ha planteado el grupo terrorista de las FARC. Pero miremos un poco el tema de las alianzas y miremos un poco ese giro a la izquierda. ¿Usted le cree a Óscar Iván? Es decir, mire, se ha criticado mucho a Gustavo Petro. Cuando Gustavo Petro ha dicho, fascistas, fascistas, ya el otro día está abrazando a los que llamaba fascistas. Sí, eso es muy típico de la izquierda. Ahora, hay un discurso sobre el cual se ha basado más en, no en una visión, o se ha vendido por lo menos, que es o paz o guerra. Y el candidato Óscar Iván Zuluaga en ese momento dice, mire, yo le apuesto a la paz. Algunos dicen, es que si usted le quita el componente paz a la campaña reeleccionista, pues queda desnuda, porque es lo que tiene. Hassan, ningún colombiano sensato, ningún colombiano sensato quiere que el país siga en guerra. Pero es que la discusión no es paz o guerra, o nos han planteado una antinomia ahí terrible que no es cierta de ninguna manera. Lo que se ha querido plantear es que si uno vota con uno está con la paz y en otro la guerra. No, es que no queremos las condiciones como se ha venido planteando la paz. En este momento, pues por supuesto que todas las jugadas son electorales. Unos que quieren virar un poco más a la derecha, en el caso de Juan Manuel Santos, que quiere conquistar un poco esa derecha blanda, si se quiere. Y en el caso de Óscar Iván, vemos un pequeño giro a la izquierda para conquistar esa izquierda dura, si se quiere. ¿Qué dice usted? No, sin duda yo creo que el debate claro que sí es entre la paz y la guerra. Lo que pasa es que hay que calificar esa paz. ¿Y cuál es ese modelo de paz? Y claramente el modelo de paz que se está planteando a partir del acuerdo entre Óscar Iván y Marta Lucía Ramírez es un modelo de paz que lo que hace es que perpetúa la guerra. Porque claramente bajo ese modelo de paz es imposible llegar a una negociación. Estas son las declaraciones de Óscar Iván Zuluaga. Veámoslas, las escuchamos y volvemos a la mesa de debate. Andole un espacio al actual proceso, pero definiéndolo claramente sobre bases claras que impliquen una paz negociada basada en la justicia. Una paz negociada que defienda valores y principios democráticos que necesita el país. Doctora Marta Lucía, aquí le doy el emblema de nuestra campaña, que es mi chaqueta. A partir de hoy nos ponemos la camiseta para lograr el triunfo por la presidencia. Muchas gracias. Bueno, pero es que si usted ve lo que él acaba de decir ahí, yo no veo cómo, digamos, en ningún momento en el modelo, digamos, de negociación y en el modelo de paz que se está adelantando, se ha dicho que es una paz negociada sin justicia, sin verdad, sin reparación. En ningún momento se ha dicho eso. Digamos, es un lugar común lo que está diciendo el doctor Óscar Iván Zuluaga. No está diciendo nada que no se esté diciendo dentro del marco de este proceso de paz que se está negociando en este momento. María Victoria, el meollo del asunto es el modelo de paz. Tiene toda la razón. Aquí estamos hablando de una paz, de un Estado a una fuerza armada criminal reconocida internacionalmente como una fuerza terrorista. El mayor cartel de narcotráfico del mundo. Desde luego... Pero es una guerrilla que negocia con un Estado criminal también. ¿O qué son los 3 mil falsos positivos que Ciseos no dicen? No, pero usted no puede comprar el Estado criminal. Eso no lo puede comparar. Es una negociación entre criminales. O sea, es que aquí no es que yo... O sea, el Estado no le paga ni un Estado criminal. Además de todo, no, mire, es decir, esto de decir que es una guerrilla el mayor cartel... No es. Mire, pero de todas maneras lo que sí podemos reconocer también es que llevan 50 años en esa lucha. Y hace 50 años el narcotráfico no estaba ahí. Entonces, y el narcotráfico... Y el narcotráfico... No, el narcotráfico atravesó, ha atravesado a muchas fuerzas políticas en este país. Sin duda, sin duda. Y el narcotráfico, digamos... Y poco a poco la guerrilla fue abarcando el espacio. No, no, eso no es cierto. Y hoy en día negocian directamente... No, no, eso no es cierto. En el tema de secuestro siguen secuestrando. Y siguen reclutando niños. ¡Claro! Se sigue reclutando niños. Y en las zonas donde la FARC ejerce control territorial y paragubernamental, la FARC son una fuerza represiva. Pues precisamente esa negociación es para acabar con eso. Lo son, desde luego. Por eso el Estado no puede claudicar su obligación y por eso los puntos que se están planteando, los puntos que se están planteando, los puntos que se plantean en el acuerdo entre ese sector del conservatismo y el centro democrático, los puntos que se están acordando son los puntos precisamente que se están negociando. Por ejemplo, el narcotráfico, o sea, se acaba de negociar el punto del narcotráfico que es un avance impresionante. Lleno de salvedades. Lleno de salvedades. Las salvedades sentadas por las FARC y el país no las conoce. Desde ningún momento lo vemos en la misma forma. No las conocemos. Colombia no conoce las salvedades. La FARC han al lado de las salvedades sentadas. Que usted no se haya leído los documentos que han salido. No, los rótulos los conozco, Héctor. No, no son rótulos. Es un documento de 10 páginas. Pero el país no sabe de qué costa. ¿Usted se ha leído el documento de 10 páginas? Por supuesto. Entonces no digamos que el país no lo conoce. Fabio Mar, Fabio Mar, está en el país. Venga usted y luego le dé la palabra a usted. Mire, me sorprende la opinión del colega aquí, panelista, que está diciendo que este es un Estado criminal. Es decir, me parece atroz eso porque a quien él tributa, a quien él paga impuestos, de quien se lucra eventualmente. Pero es que no he terminado, doctor. Es que eso es la fe que condena de la Corte Interamericana. Doctor, no he terminado. Con mucho gusto. Lo que usted quiere decir es, usted no puede decir que agentes del Estado no han cometido profundos crímenes. Usted lo acaba de decir bien, agentes del Estado, pero eso no convierte al Estado. Por eso, entonces ese no es un Estado. Eso no. Eso no. Eso no es un Estado puro. Pero es que no existen Estados puro, doctor. Por eso, lo que quiero decir es que es una negociación para superar un conflicto armado donde nadie se ha portado de manera correcta. ¿Qué le contestó? No, pero desde luego que se ha portado de manera correcta. ¿Quién se ha portado? Pues el Estado que tiene la legitimidad constitucional. La señora Presidenta Hurtado, directora del DAS, el DAS, Organismo del Servicio del Parlamentarismo, ¿es una cosa correcta? ¿Es una cosa correcta, señor? No juzgue todo por sus elementos. Está cayendo en uno de los errores más comunes al momento de interpretar y de, digamos, plantear... Luis, lo primero que hay que hacer para pensar en... Tengo que ir a una pausa, a una pausa muy breve, e inmediatamente volvemos al debate. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos para seguir hablando del tema de Óscar Iván Zuluaga y la paz. Señora, ¿usted tiene hijos? Sí, señor presidente. ¿Y usted prestaría sus hijos para la guerra? No, no, señor. ¿Y usted, señor, prestaría sus hijos para la guerra? No, señor presidente. Levate la mano el que prestaría aquí sus hijos para la guerra. Entonces, ¿quién va a pelear esta guerra? Que otras mamás pongan los muertos, que otras mamás pongan los heridos, que otras mamás pongan los mutilados. Eso es lo que le estamos diciendo a las mamás campesinas, a las mamás más pobres, cuando votamos por la guerra. ¿Cómo es de fácil pelear una guerra con hijos ajenos? No más guerra, no más guerra, no más guerra. Ahora, con paz, haremos más. Santos, presidente. Una sonrisa 3D White revela tu lado creativo, tu lado sofisticado y también tu lado más natural. Usa la colección Oral-B 3D White, que blanquea hasta 14 años de manchas con resultados que duran meses. Muestra lo mejor de ti con Oral-B 3D White. P&G, socio oficial de nuestra selección. Para comenzar un nuevo día, nada mejor que hacerlo estando bien informado. Cada día el equipo de Cable Noticias en la mañana se prepara para que usted salga de su casa al tanto de los hechos que son noticias. Temas de actualidad, la opinión de nuestros televidentes. Hacen de nuestro espacio la compañía ideal para cada mañana. Nuestra cita es de lunes a viernes, a las 6 de la mañana. Cable Noticias, 24 horas de información. Un día, alguien se levantó y tuvo la idea de ir. Llevar la construcción a grandes alturas. Empoderar mujeres empresarias para vender por catálogo. Un día, alguien abrió los ojos y tuvo la idea de informar todo lo que sucede en el mundo de los negocios para que las personas lleven a cabo nuevas ideas. Innovar es reinventarse a diario. La República, 60 años. Regresamos con 360 grados. Muy curioso que ahora estén diciendo que están a favor del proceso. Lo que hicieron ellos fue contratar a un delincuente para sabotearlo. Y no solamente sabotear el proceso de paz, sino chuzar al propio presidente de la República. Con la paz no se juega. Uno se la juega por la paz. Eso sí es importante. Yo me la estoy jugando por la paz. Todos los colombianos de bien nos la estamos jugando por la paz. Y ojalá que ellos se jueguen por la paz, pero en forma honesta, porque la forma como han venido desarrollando este tema no nos deja un buen sabor. Lo único que falta, lo único que falta para que esta farsa sea completa es que envíen algún delegado a Cuba, tengan algún contacto con las FARC y vengan y nos digan que ya están en conversaciones con las FARC. Eso sería culminar la farsa en la que están. Regresamos a 360. Esas son las declaraciones. Yo quisiera colocar mi punto de una manera tranquila y serena. Póngalo. Qué bueno. Al uribismo no le creemos porque sabemos lo que es el uribismo. No le creemos quién. El uribismo es una fuerza de lo más retardatario de la sociedad colombiana. Se lo dicen en nombre, digamos, de un sector, de un... No, lo digo como ciudadano y como analista. O sea, lo que yo quiero decir es, mire, ocho años en los que se entronó la indecencia en el Estado colombiano. Ocho años en los que el ordenador de seguridad como el DAS estuvo al servicio del paramilitarismo. Eso es inaceptable. Mi amigo Alfredo Correa Andrés, mi amigo El Alma, fue asesinado por conspiración del DAS con los paramilitares. Eso es totalmente indecente, documentado, juzgado y condenado. Entonces, lo que yo quiero decir para terminar es, al uribismo no le creemos como una fuerza de paz. Es una fuerza retrógrada, antidemocrática y autónoma. Le puede contestar, Seri. Sin duda. El uribismo, como usted lo está expresando, me imagino que usted habla de parte de un grupo o de alguna ONG o algo así, porque habla en términos plurales y creo que su apreciación es completamente singular. El uribismo estuvo en el poder ocho años, es verdad. El presidente Uribe fue presidente de ocho años y recuperó para el Estado zonas que estaban absolutamente perdidas. Dieciocho mil guerrilleros se reinsertaron, treinta y cinco mil paramilitares. La máquina de muerte más grande que se ha puesto en funcionamiento en la historia de Colombia, ilegalmente, Álvaro Uribe la desarticuló. La desarticuló con la mayor eficacia que haya tenido proceso de paz alguno en el mundo. Proceso de desarme, proceso de desmovilización, perdón. Y hubo verdad, reparación. Hubo verdad, reparación. Perdón, perdón. Pero eso le corresponde a una misión de la justicia. Eso le corresponde a una misión de la justicia. No, no, no. Por favor, por favor. No. Al ejecutivo, entonces. Eso le corresponde al ejecutivo. No, por favor. Lo que pasa es que... La verdad no es solamente un tema de justicia. No, por supuesto no es un tema de justicia. Y la reparación tampoco es un tema de justicia. Lo que pasa aquí es que hay un no reconocimiento a los logros eficaces, efectivos y verdaderos de Álvaro Uribe Vélez en el gobierno. Y ustedes que hablan de paz, ustedes los que me tratan a mí como si yo fuera a otra parte de otro país, lo primero que tenemos que hacer es desarmar el alma para poder hablar de paz. ¿Qué dice? Porque ustedes y nosotros somos los mismos. Pero sobre la verdad. Sobre la verdad. Y la verdad es que acá hay una fuerza de derecha autoritaria y criminal que es el Uribillo. Yo pienso que hay una fuerza de izquierda que pone bombas, que pone bombas, que pone En este momento, en este momento, si uno ve los resultados de la primera vuelta, Luis Ellis tiene el derecho de expresar lo que ve como analista. Esa máquina, digamos, ganó las elecciones en primera vuelta. Posiblemente pueda ganarlas en segunda. Pareciera. Pareciera. Bueno, no está claro. Es un fotofinish. Ya vamos a hablar más o menos de cómo eso está definido. Está empatado. Pero podría ser eso. ¿Qué le diría usted entonces, Lucho, a todos esos electores que han votado masivamente por ese sector que ganó la primera vuelta y que posiblemente tenga posibilidad de ganar la segunda? Es decir, ¿son ellos patrocinadores de una máquina asesina? ¿Son ellos patrocinadores de una máquina delincuencial? Mira, yo quiero decirte qué pienso al respecto. Yo pienso que la sociedad urbana colombiana, o sea, nosotros tenemos 100 ciudades donde vivimos el 75% de la población. De esas 100 ciudades, las únicas que han sentido el rigor de la guerra no pasan de 10. Neiva, Florencia, o sea, la mayoría de la sociedad urbana colombiana no conoce la Colombia rural y la Colombia donde se desarrolló el conflicto. Y creo que también es cierto que hay un profundo odio y miedo a las FARC. Que la FARC también se lo ganó a pulso. O sea, la FARC construyó esa realidad colombiana. Pero esa Colombia urbana tiene que darle una oportunidad a la Colombia rural que no conocemos. Esa Colombia donde no hay carreteras, donde no hay infraestructura. Y eso es lo que se trata de integrar ahora. ¿Con ese proceso? Con ese proceso. Y yo creo que el uribismo lo que hace es manejar de manera muy hábil, ¿cierto?, el miedo y el odio que hay en la sociedad urbana colombiana. ¿Qué dice usted? Porque también quiero que María Victoria pueda intervenir. No, pero me parece que la intervención del colega queda como, digamos, en el fondo, que estuviéramos todos equivocados los que de una u otra forma han o hemos votado por el gobierno de Álvaro Uribe en su momento o por la lista del Centro Democrático al Senado, que puso 20 senadores. Y no creo que todo Colombia esté equivocado y no creo que todo Colombia sea excluyente con la Colombia rural, como lo plantea el profesor Celis. Lo que creo es que hay una mala interpretación de una situación y que hay un discurso, digamos, más aproximado a las banderas de las FARC por parte de personas de la izquierda, como evidentemente es el profesor Celis. En este momento, y esto lo ha dicho el presidente Juan Manuel Santos varias veces, la paz es de todos los colombianos. La paz no es de la reelección, la paz no es de la campaña reeleccionista. ¿Qué tendría de malo entonces que cualquier otro decida tomar las banderas de la paz? Es decir, en este caso Clara López desde un inicio lo ha dicho, nosotros apoyamos la paz desde el principio. Es una posición firme. En el caso de Enrique Peñalosa, que ha dejado el partido, la Alianza Verde Libre a sus electores, algunos dicen, como Claudia López, que ya lo dijo hoy, Angélica Lozano, nosotros vamos a apoyar a Juan Manuel Santos porque queremos la paz. ¿Acaso la paz es solo de la campaña reeleccionista? ¿No puede llegar Oscar Iván Zuluaga en este momento y decir, yo también le apuesto a la paz? No, es que lo que pasa es que la propuesta de Oscar Iván Zuluaga no va a llevar a la paz porque realmente, digamos, lo que se está proponiendo ahí no es nada distinto. O sea, lo único que cambió fue el marco temporal. Entonces ya les dio un mes. Ya no son ocho días. ¿De ocho días a un mes? Entonces ya, perdón, perdón, termino mi punto. Entonces realmente ahí no hay ninguna diferencia en el modelo. Y permítame, me explico sobre el modelo. El modelo que se propone y que propone Oscar Iván Zuluaga claramente es la misma historia del sometimiento de las FARC al Estado colombiano. Las FARC se quedan en la mesa, María Victoria. Un sometimiento, perdón, perdón, termino mi punto, por favor. El otro modelo es un modelo en donde lo que se está tratando es de decir, bueno, este conflicto hay que cerrarlo. El conflicto con las FARC, así esté en las fronteras de Colombia y ya en las ciudades no nos interese tanto, es un conflicto que nos sigue amarrando al pasado y que tenemos que cerrar. Es decir, para que Colombia necesita cerrar la brecha entre lo urbano y lo rural. Esa brecha hay que cerrarla y es la mayor brecha que impide el desarrollo en Colombia. Y la mejor manera de hacerlo es precisamente a través de este proceso de negociación. O sea, es la única salida de ese proceso. Yo creo que es la única... Para poder hacer eso, para poder hacer eso, sin duda. Si no es el proceso de paz de Juan Manuel Santos, entonces no hay salida con las FARC. No le estoy poniendo nombre al proceso de paz. No, pero prefiero... No le estoy poniendo y del modelo de paz que conozco, que se está delactando a través de este gobierno y que es el que se pretende continuar. Y el modelo de paz que se propone del otro lado no es un modelo de paz. Antes de darle la palabra a Sergio, es decir, en su planteamiento y en su análisis, Si el 15 de junio ganara Oscar Iván Zuluaga las elecciones, en su opinión, ¿las FARC se quedan en la mesa o se paran? Yo creo que se paran. ¿Usted cree que se paran? Yo creo que se paran. Le doy la palabra. A mí me encantaría que esa respuesta la dieran las FARC. Porque es que cada vez que alguien dice que las FARC se paran, como lo ha hecho el presidente Santos, que claramente sí está jugando con la paz y que claramente sí está montado en la farsa de una paz, claudicando la posición del Estado para su gloria personal, bueno, eso es así. ¿Cuáles son las claudicaciones? Porque es una negociación de 47 millones con 6 mil 700 personas alzadas en armas. Estamos hablando de un grupo terrorista. Estamos hablando de unas personas que no tienen ningún tipo de contemplaciones frente a la población civil, frente a las Fuerzas Armadas. ¿Y qué pasa con las poblaciones que están en esos territorios? Pues que son sometidas por esa fuerza. Yo la dejé hablar, mi querida doctora. Entonces, por supuesto, por supuesto, que hay una diferencia en el modelo. El modelo de Oscar Iván Zuluaga, el modelo del Centro Democrático, es el modelo de una paz, de un Estado fuerte, de un Estado que atiende los requerimientos de sus ciudadanos de bien y no de unos ciudadanos que... Y atiende los requerimientos de los ciudadanos de bien en la Colombia. Doctora, déjeme hablar. Yo la dejé hablar. Y a usted no le gusta que la interrumpan. Entonces, le digo, el modelo de Oscar Iván Zuluaga es un modelo de Estado fuerte, sólido, con instituciones sólidas, con atención del Estado a los requerimientos de los ciudadanos, no absolutamente arrodillada ante un grupo de 6 mil 700 fascinerosos. Habrá que insertarlos, sin duda. Ojalá, ojalá haya voluntad de paz de parte de ellos. Ojalá sea así y tendremos las oportunidades legales en la justicia transicional para que eso se dé. Pero el modelo de rendición de ustedes no es viable. O sea, el modelo de rendición de Uribe no es viable. Bueno, tengo que ir a la pausa. Porque la Alfa no está derrotada. La Alfa no está derrotada. Tengo que ir a la pausa y ustedes continuaron el debate. Vamos a la pausa entre 60 y ya regresamos. Primero fueron los shampoos para definir lisos y rizos, luego los naturales. Ahora, Pantene presenta su nueva colección hidrocauterización Pantene. El pelo pierde hidratación con el tiempo y cuando lo exigen al máximo, sufre un daño extremo. Con el nuevo Pantene hidrocauterización no hay problema. Hidrata y sella la cutícula al instante. Y no tiene sal. Demasiado suave como si nunca le hubiera hecho nada. Por fin manejable y sin frizz. Pantene hidrocauterización. Hidrata y sella para un pelo sin sal, suave, manejable y sin frizz. P&G. Mañana en las microretes. De 30% de la seguridad y técnica en tus marcas favoritas del mercado. Y Smart TV, un HD, 107 centímetros. P&G, 1 millón 49 mil 900 con cualquier medio de pago. Más información, Gile Mar saja, p&g, 207 centímetros. Más información, Gile Maraded, D للX yn. Gracias por ver el video. 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 No, 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 yo no creo que es un rótulo lo que hay ahí. Y vuelvo y hablo sobre el modelo. Es un modelo y es una visión acerca de el desarrollo de este país, o sea, para que este país de verdad se modernice, para que este país de verdad logremos la integración nacional, pasa porque cerremos ese conflicto de 50 años. Eso es una realidad, que ya no lo sentimos en las ciudades, eso también es real. Gracias a Álvaro Uribe. Y también al gobierno anterior que inició el proceso, el plan Colombia y que inició el proceso de reforma militar. También, sin duda, sin duda. O sea, el mundo no empezó con Álvaro Uribe. Fue la misma percepción. Yo no estoy diciendo que el mundo empezó. No, ni se acabó con Álvaro Uribe. No, ni se acabó con Álvaro Uribe. Tiene que desarrollar el campo, tiene que integrar poblaciones, tiene que saber sanar las heridas. Entonces, yo creo que sí es un tema central. De esos candidatos que no pasaron, Marta Lucía Ramírez, Clara López Obregón y Enrique Peñalosa, ¿a cuál de esos, si hubieran pasado la segunda vuelta y estuvieran hablando del tema de paz, entonces usted le creería? No, yo hubiera deseado... Porque Peñalosa dijo abiertamente que iría apoyando el proceso. Yo hubiera deseado que el uribismo no pasara la segunda vuelta. Me hubiera parecido una maravillosa noticia que el uribismo quedara relegado en el debate democrático, pero el uribismo tiene una fuerza importante en el país, tiene una conexión con la población. La que eligió Juan Manuel Santos. Bueno, y tiene, digamos, el 30% que sacaron lo demuestra. Pero la pregunta no es esa, o sea, Juan Manuel Santos no se eligió, fue con los votos uribistas. Pero por supuesto, mire el desplome, mire el desplome de votos. Con 6 millones de votos y no con 3. Mire el desplome de votos entre una y otra vuelta. En la segunda vuelta, ¿qué es la que elige el presidente? No, no, pero mire usted también la pérdida de los votos uribistas. 9 millones de votos es un mandato, María Victoria. Mire también la pérdida de los votos uribistas. En este momento, los que irían, y vuelvo y le pregunto, Lucho, los que irían a elegir, si vemos en la perspectiva, no lo sabemos, porque la primera vuelta, muchos ciudadanos votan por el candidato que les gusta. Ahora algunos dicen que van a votar con tapabocas porque no les gusta a ninguno, entonces sencillamente van a tener que escoger el menos malo, y ya hay una campaña sobre el tema. ¿Usted cree que, mirando la perspectiva de lo que ha pasado en la primera, si la mayoría son uribistas, ¿quién ganaría el proceso? ¿O quién ganaría la segunda vuelta? La mayoría no es uribista porque yo creo que lo más lejano del uribismo, ideológicamente y políticamente, es el polo democrático, que tiene 15 puntos. Robledo dijo que en blanco, ni Santos ni Soluano. Pero Clara López va a votar por la paz y eso lo van a decidir. Entonces yo creo que los votos de los verdes también son votos vegetarianos. Mientras usted está hablando, que lo estamos escuchando, los televidentes están viendo el último resultado de la encuesta de cifras y conceptos. Exactamente, eso muestra que yo comparto que va a ser una campaña muy reñida, en la que el país está polarizado, esto se va a definir por miles de votos, esto no se va a definir por millones de votos, sino se va a definir por miles de votos. De ahí la importancia de que la ciudadanía salgamos a votar, apoyar al candidato que más le guste, pero hay que votar, hay que salir. Yo creo que es vergonzoso que tengamos... Y va a salir menos porque tenemos mundial y tenemos un descontento con la política, y en fin, esto va a ser un presidente elegido por muy pocas personas. Y va a salir menos en la medida en que los contratistas están repartiendo plata para comprar votos. Que las Bacrin, en las zonas de Urabá, están claramente interviniendo en el proceso electoral, en favor de los varones electorales de la zona, muchos de los cuales son los mismos que reciben los contratos del Estado. Se está interviniendo el proceso de paz de manera terriblemente... Pero esa es la continuidad de unos temas que no hemos superado. O sea, ¿quién le puso los votos al uribismo? Pues lo mismo que tú estás diciendo. Da mucha pena... No, pero 9 millones de personas no pertenecemos a la Bacrima. Es contraviviente. No pertenecemos a la Bacrima. En la primera elección de Álvaro Uribe, Uribe perdió en la costa. Uribe perdió en las zonas donde después, entes como la fundación a la que tú pertenecías, atribuyó allí un predominio de fuerzas paramilitares, y en efecto lo había. Es decir, en las zonas de predominio paramilitar, Álvaro Uribe no ganó. Y eso es histórico, en su primera elección. Entonces decir que el uribismo fue leído... Eso no lo dice la parapolítica. O sea, todos los condenados por parapolítica estaban apoyando al presidente Uribe. Y eso no lo digo yo, lo dice la Corte Suprema de Justicia. De lo que tú estás diciéndome es cierto. O sea, hay una fuerza, hay una fuerza, hay una fuerza. Lo que yo quiero decir es, los grandes temas de corrupción, de la precaria democracia, no son de ahora. Es un acumulado histórico. Les voy a poner un elemento sobre la mesa por los cientos de tuitas que estoy leyendo en nuestros televidentes, a quienes les agradecemos, que nos escriban, que participen activamente de este debate. No tengo tiempo de leerlos todos, pero ponen puntos muy interesantes para que ustedes los debatamos. Dicen, aquí hay un reflejo en esta mesa de lo que es la polarización en el país. Claro. Y la pregunta es la siguiente, firmando la paz, fírmela Juan Manuel Santos, fírmela Oscar Iván Zuluaga, va a tener que hacer con las FARC, firmando esa paz, y no vamos a hablar de lapsos de tiempo, no sabemos si eso sea en 15 días, en un mes o el próximo año, si ese es el propósito y allá se llega, se acaba la polarización en el país, ¿usted qué cree? Digamos que eso es lo que se busca con los procesos de negociación. No estoy hablando del tema de las FARC. No, y usted me está preguntando a mí, usted me está hablando de la polarización y yo le respondo, ¿en qué términos se va a negociar esa paz de la que estamos hablando supuestamente? Si son términos donde señores que no tienen ningún problema en llegar a un pueblo, cortarle la cabeza a una de las personas y jugar fútbol con la cabeza, que es lo que ha hecho las FARC. Y nos toca verlos en el Senado de la República, que están extraditados, y nos toca verlos en el Senado de la República. No, no todos están extraditados, los 400 van a salir ahorita de las cárceles. Sí, gracias a la ley de justicia y paz. No, gracias a que la ley de justicia y paz no funcionó. Pero doctora, tiene el visto bueno de la Corte Constitucional. No, me perdona, pero no están juzgados. No, perdóneme, yo creo que el país se va... ...que no están juzgados. Y no tendría ningún problema con que las FARC, si los cabecillas de las FARC pagan 8, 6, 9 años, me parece razonable y exacto que se internen otra vez en la vida civilizada. Pero que salgan de la selva, de las masacres que cometen, a gobernarnos, a ser alcaldes y a ser senadores, mire, me parece lo más doloroso para las víctimas. Eso sí es una ofrenda. Tiene usted la palabra. ¿Se acaba la polarización? Pues, no, claramente la polarización no se acaba. El problema es que yo creo que estamos divididos en tres. Yo no creo que seamos dos bandos realmente. Yo creo que hay dos bandos, por un lado, unos que están realmente en contra de un modelo de paz que lo que busca es integrar a la Colombia profunda al resto de Colombia y cambiar el agro en Colombia y integrarlo de manera equitativa y con derechos para todos los colombianos. Y otro que lo que pretende es someterlo a través de la fuerza. Ese es un... Y hay otro segmento... De la fuerza del Estado. Y hay otro segmento de los colombianos indiferentes a esa realidad. Pero esos indiferentes... Que no les importa. Esos indiferentes... Son los que no votan. Son los que no votan. No les importa. No les importa. Tienen otros intereses. Y la responsabilidad sobre ese... Y la responsabilidad sobre ese porcentaje no es inmensa. Es decir, sentarse... Pero inmensa de los dos bandos. Claro que sí. Y los políticos colombianos. Yo se los pregunto a ustedes. Hay dos... Usted lo plantea en escenarios. Hay un escenario que toma una posición definida y el otro también. Pero hay un número de indecisos muy grandes. Donde se está resolviendo es un tema de paz. Y si ese 60% no va a las urnas, no participa del proceso, no propone y sencillamente cierra los ojos, ¿a quién le vamos a echar entonces la calamidad de lo que está pasando? ¿La minoría va a terminar escogiendo a quién gobierna en el país? Como siempre. Ya me lo contestan. Como siempre. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos en la recta final. El informe global de competitividad del Foro Económico Mundial de 2014 muestra que Colombia ha empeorado en sus principales indicadores sociales y económicos en los últimos cuatro años. Presten atención. En un ranking de 148 países, Colombia cayó de la posición 85 a la 106 en desperdicio de los recursos públicos. Es decir, gastó más e hizo menos. Colombia pasó de la posición 85 a la 117 en la calidad de la infraestructura. Y lo más grave, en la calidad de la educación básica. Colombia quedó debajo de países como Camerún, Kenia, Jamaica y Bolivia. Bajamos de la posición 75 a la 104. Lo mismo pasó con la salud, la lucha contra la mortalidad infantil, la seguridad y la participación de las mujeres en el mercado laboral. Donde caímos 49 posiciones. Y todo eso en cuatro años. No más. Colombia tiene la urgencia de volver a crecer. Zuluaga presidente. Un nuevo tiempo va a comenzar. Un solo canal. Gran Colombia Gol. Una compañía dedicada a la explotación y desarrollo de oro, plata y cobre en Colombia. En dos años hemos logrado incorporar a más de 13.000 mineros que se encontraban ilegales y ahora son contribuyentes. Un logro para Colombia. Gran Colombia Gol. Minería responsable. Minería responsable. Mañana en las metrópolis. De 30% de la seguridad identica en tus marcas favoritas del mercado. Y Smart TV Full HD 107 centímetros. Aquí un millón cuarenta y nueve mil novecientos con cualquier medio de pago. Regresamos con 360 grados. ¡Suscríbete al canal! Jan Haas y todas las que usted quiera. Pero cifras y conceptos, la polimétrica de César Caballero arroja estos resultados hoy. 38% Juan Manuel Santos, 37% Escariván Zuluaga, 15% votó en blanco, 10% no sabe, no responde. Lucho Celis. ¿Esta fue la que no acertó en nada la vez pasada? Bueno, ahí están los criterios. ¿Qué le acertó para el Senado? Bueno, sobre estos resultados, y empiezo con Lucho. Lucho, esta fotografía, vuelvo y digo, las encuestas son una foto. ¿Usted cómo analiza la foto? Es como cuando le toman a usted la radiografía. Yo le creo mucho a esa encuesta en este sentido. Yo creo que podría aumentar un poco el voto en blanco. Yo no sé si de 6 a 15, pero yo creo que sí va a haber una sensación de... No me gusta ninguno, pero tengo el ejercicio ciudadano de votar y puede que... Pero no creo que aumente tanto. Lo que sí creo, y también lo dice la encuesta, es que esto va a ser reñido. O sea, esto está haciendo ya una competencia reñida y el resultado final va a ser reñido. O sea, esto puede definirse por 200 mil, 250 mil votos. Sergio, ¿usted cómo lo ve? Yo creo que la encuesta puede parecerse a esto en unos puntos hacia arriba o en unos puntos hacia abajo. Pero creo que la gente tiene claro que aquí el tema no es, como lo ha querido presentar el presidente Santos, un dilema entre la paz y la guerra. Si no, entre un presidente que ha fallado en todo lo que propuso como candidato, que ha producido ningún tipo de mejoría en la calidad de vida de los colombianos, y un presidente que en cambio va a poder darle a Colombia un modelo de Estado con educación, que es su apuesta principal, y un plan de empleo completamente consecuente con lo que fueron los 8 años en los que gobernó el Centro Democrático. ¿Usted le crea las encuestas? Pues las encuestas acertaron bastante... Pues las encuestas dicen que las encuestas no se cuestionan, a no ser que las pueda manipular usted también. Sí, no, 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 yo creo que en las encuestas, pues algunas acertaron bastante en la última elección. Entonces, no, lo que veo uno ahí es que definitivamente se mantiene esta situación... Foto finish. ...muy, muy, muy, muy reñida, y yo veo muy difícil convocar, digamos, al colombiano indeciso, porque realmente lo que... esta cosa, esta idea de que o la guerra o la paz, pero no definimos cuál es esa paz, me parece que confunde tremendamente a los colombianos. ¿Le quiere agregar algo? Sí, yo oía con atención la exposición de María Victoria, y sí creo que es verdad que hay una especie de polarización, pero no entre una fuerza derecha y una fuerza de izquierda, ni entre una gente que quiere la paz y una que quiere la guerra. Lo que hay es el hastío de la población por una fuerza insurgente que es el otro polo, es decir, la ilegalidad. Lo que hay es el hastío por la ilegalidad, y eso es lo que nosotros queremos proponerle al país, un Estado fuerte, que brinde oportunidades, que tenga la capacidad de la justicia. Pero no se le crea el uribismo, no se le crea el uribismo. Pero usted interpretó mal lo que yo dije, porque yo no hablé ni de fuerzas de derechas, yo no he calificado las fuerzas. ...de que el país estaba polarizado, y yo sí creo que estaba polarizado entre la inmensa minoría... No, no, yo dije que tenía tres colos, yo hablé de tres colos, yo hablé de tres colos, y quiero decirle que además de todo, el 29% que fueron los que votaron por el señor Oscar Iván... ...que son la insurgencia y el resto del país que está hastiado, porque le voy a decir una cosa, déjeme decirle una cosa, para mí ustedes dos no son otros, son los mismos, la gente viviendo en Colombia, yo quiero creer que todos pertenecemos a eso. El 29% de los colosianos fueron los que votaron por el asunto. Mire, para bajarle aquí ya finalizando el tono del asunto, sea cual sea el presidente, la gente tiene que salir a votar masivamente. Por una razón, primero que es un deber ciudadano y todo esto, pero ante todo para darle legitimidad al presidente que quede electo ese día. Porque no hay nada más grave para una democracia que elecciones muy reñidas, donde eventualmente podría haber lugar al fraude, donde se cuestionaría el presidente y su legitimidad, y nada más jarto, incómodo para la democracia y la institucionalidad que un presidente electo... Usted puede ser elegido con el porcentaje mínimo, pero ¿cómo gobierna con el porcentaje mínimo? Nada más sano para una democracia que el presidente sea un ganador contundente, el que sea. Mire, yo quiero decir, para cerrar, digámoslo y agradecer tu invitación, que coincido plenamente con el presidente Santos cuando dice estamos ante la posibilidad cierta de cerrar este conflicto armado. O sea, hay un proceso diseñado, coherente, hay un equipo riguroso, y el país tiene que apoyar esta paz negociada, en la que hemos avanzado muchísimo. Y esto también se ha logrado porque las FARC se convenció que no va a ganar y llegó a una mesa de negociación. Yo creo que el país tiene que apostarle a esta mesa de negociación y a este proceso de reforma. Quedan menos pocos minutos. ¿Quiere agregar algo a su conclusión? Yo me quiero unir verdaderamente a lo que acaba de manifestar Lucho, y realmente estoy convencida de que nunca habíamos estado tan cerca de cerrar ese conflicto con las FARC, de acabar con las muertes en la Colombia profunda y de empezar un proceso concreto y real de integrar esa Colombia profunda al resto de Colombia, para que todos los colombianos gocen de los mismos derechos. Hay que decir que mientras todo esto sucede, estamos en vivo, son las 8.54 pm, han rescatado a la niña que fue secuestrada debido a la Guardia Indígena, la policía de Padilla, debido a la presión de la fuerza pública. ¿Le agrega usted algo también? Sí, Hassan, yo voy a recoger una frase que creo que lo sintetiza, desde el punto de vista del Centro Democrático y de esa mayoría de colombianos, que seguramente van a elegir a Oscar Iván Zuluaga. La paz con Oscar Iván Zuluaga quizá puede ser un poco más compleja, pero va a quedar mucho mejor hecha. Colombia así lo vio en 8 años de gobierno, y lo va a ver en el próximo cuatrimiento. Concluyos este debate en 15 segundos. Nada más doloroso para las víctimas, que quienes han sido delincuentes de forma permanente y están al margen de la ley, salgan de un proceso de paz con cero castigo social y cero castigo jurídico. Eso sería realmente el polvorín que le falta a este país para explotar. Fabio Omar, gracias por aceptar la invitación. Sergio Araujo, un verdadero placer. María Victoria Llorente, gracias como siempre, y Lucho Celis, gracias también. A ustedes gracias por acompañarnos, repetición de este programa, 11 y 30 de la noche, y recuerden, la cita es mañana a las 8, para seguir atendiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Gracias por acompañarnos.